Surge de una manera muy especial el proyecto nuestro por un compañero que tenía pérdida auditiva y comprarse un audífono hoy tiene un costo entre 2.000 a 5.000 dólares, totalmente inaccesible para muchas personas. Entonces dijimos, ¿cómo podemos darle una respuesta a ese compañero? Y terminamos impactando hoy día más de 250.000 personas en 150 países, lo cual nos motiva muchísimo. O sea, darle, como decía anteriormente, accesibilidad a una persona con pérdida auditiva es permitirle también cumplir sus sueños, poder educarse, poder integrarse socialmente y eso sin embargo nos motiva un montón. ¿Qué etapa viene ahora? Ahora viene la etapa de producción de los primeros 1.000 auriculares. Esta etapa la estamos haciendo con una empresa que desarrolla dispositivos médicos desde Buenos Aires. Ellos ya hacen distintos equipos médicos. Estamos haciendo esta primer fase piloto, esta primer tanda de 1.000 auriculares con ellos. Se va a hacer, como decía anteriormente, en seguimiento del Ministerio de Salud y para la etapa posterior de los siguientes 25.000, ya tenemos el objetivo, el sueño de tener montada nuestra planta acá en Forestal y poder hacerlos acá en Jujuy empleando gente de Forestal, empleando gente de Jujuy. No solamente para la parte de ensamblaje, manejo de maquinaria, sino capacitar también a más jóvenes que sean parte de nuestro equipo de trabajo. 250.000 es hoy día la cantidad de personas que utilizan USound en 150 países. En Jujuy nada más, hay aproximadamente 50.000 personas que tienen pérdida auditiva y a nivel nacional más de 3 millones. A nivel mundial hay 640 millones de personas, o sea, 640 millones de personas y de cada 40 solamente uno puede acceder a un audífono. Es decir, 39 personas se quedan fuera, fuera de poder comunicarse, educarse, en principio por el costo que genera un audífono y después por una condición también estética. Este producto tiene 10 veces, un costo menor 10 veces a comparación de las soluciones que hay actualmente en el mercado. Y al ser un auricular similar al que se utiliza para escuchar música, es hasta mucho más estético y permite también la integración de muchos jóvenes. Gracias.